Mi nombre es Ingeniero Edgar Loyola, soy gerente técnico, representante en la empresa ICBA, Ingeniería de Ciclones. Tengo más de 15 años en la empresa. La empresa es nacional, capitales peruanos. El ingeniero Nicanor Viches es el dueño de la empresa. Es una empresa dedicada a lo que es planta concentradora. Tenemos repuestos y equipos para planta, principalmente lo que es hidrociclones. Fuimos los pioneros en desarrollar los hidrociclones a nivel nacional. Y para ello necesitamos también los equipos que son las bombas horizontales y verticales. Así también tenemos los repuestos para diferentes marcas de otros tipos de equipos. Y tenemos también servicios de revestimiento, repuestos de cerámica, poliuretano, caucho natural. Estamos en esta oportunidad en Ecuador, invitados por la empresa PROM Perú. Es una empresa que nos ayuda a nivel nacional para poder estar acá. Somos una comitiva de 10 empresas que nos ha permitido estar presentes en el minero ecuatoriano. Tenemos varios clientes de mediana minería y ahora queremos obviamente estar también en clientes de gran minería acá en el Ecuador.